Bueno, la muestra cuenta con moneda y billete desde la época colonial hasta la actualidad y vendría a ser la vedette de las monedas que viene, es una moneda de cuatro reales que Güemes le dio garantía fiduciaria en el año 1817 poniéndole un resello patria a la moneda de plata que había en la época para paliar la crisis que había debido a la guerra de la independencia, también es muy importante para la provincia ver esta muestra, ¿por qué? porque no es a menudo que se puede traer algo de tal envergadura y lo importante es que los colegios pasen, desde el 27 al 31 la gente del museo del Banco Central pasará por los colegios que ya están anotados. Importante para conocer la historia de la provincia y también para los coleccionistas que seguramente estarán interesados en venir a ver esto, los que siguen habitualmente todas estas colecciones. Sí, están todos, todos están con la sonrisa porque es como ver la figurita que no tenés, ¿viste? Así que es un gran logro para el centro. Importante la inauguración también, ¿no? Una inauguración que concentra todo lo que es lo previo a esta actividad, a esta muestra. Sí, gracias a Dios tuvimos mucho apoyo de parte de la Intendencia, de otras fundaciones como fundación del doctor Núñez Burgo, ¿sí? Y bueno, la gente del museo, la directora del museo, Elena Cornejo San Miguel, que nos dio una buena mano. ¿Recordamos hasta qué fecha va a estar esta muestra en vigencia acá en el Museo Casar? Esta desde el 21 al 31 de julio, en el horario de los museos, que es de 8 a 12, de 16 a 20 y los días sábados de 16, 30 a 20 y 30, pero a la mañana igual.